Y hace solo unos minutos, a través de las cuentas del Ministerio de Economía, el ministro Alfredo Thorne difundió un mensaje solicitando una cuestión de confianza al Congreso de la República. Así es, él ha enviado muy temprano, a las 10 y 14 de la mañana, una misiva a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, en donde le pide someter a votación la solicitud que hiciera durante el viernes, cuando se presentó ante la representación nacional, de acuerdo al artículo 132 de la Constitución. Parte de su mensaje dice que incluso él dará un paso al costado si es que el Congreso no le renueva la confianza. Y han habido algunas reacciones, por supuesto, entre ellas la de Mauricio Mulder, quien asegura que el ministro Thorne se está facilitando el trabajo al plantear la cuestión de confianza, y también el congresista Juan Cheput asegura que es viable este pedido y que no compromete al gabinete.